¡Adiós, yo soy San Felipe! ¡Cantamos aquí! ¡En la boca de tu cabana la que hoy te metan! ¡La que hoy te cantan! ¡En la boca de tu cabana la que hoy te metan! ¡La que hoy te cantan! ¡En la boca de tu cabana la que hoy te metan! ¡La que hoy te cantan! ¡En la boca de tu cabana la que hoy te metan! ¡La que hoy te cantan!